¿Qué es el proceso electoral? Mochado, cojo, la tercera parte de los miembros que hay en Comunera no existe, porque la Cámara de Diputados se ha negado, por un montón de razones que podemos analizar aquí ahora, a nombrarlos. Mira, es uno de los capítulos más cínicos en toda la historia, de la construcción de la democracia en México, ¿no? Porque algunas otras veces, por lo menos, trataban de guardar las formitas y ciertos pudores. El hecho de que llevemos ya, ¿qué? ¿Más de un año? Casi un año. Casi un año, bueno, casi un año. Aquí está el mero, mero experto, a ver qué dice. Pero lo que quiero señalar es que es de un cinismo gigantesco el que llevemos casi un año discutiendo cómo se tienen que conformar estos tres consejeros que faltan, porque los partidos están reclamando su cuota. Tenemos ya entonces que dejar de llamarles consejeros electorales. Seamos francos, pongamos delegados de partidos. Porque eso y no otra cosa han sido en los tiempos recientes. Se ha conformado un sistema de partidocracia en donde ahorita el pleito es que el PRI dice, pues como yo soy mayoría, no, me tocan dos. Yo quiero nombrar a dos de los tres. Y el otro el PAN y el PRD que se quede sin nada, ¿no? Y el PRD dice, bueno, pues es que hay una representación simbólica de los tres partidos y no sé qué. Entonces tiene que haber uno de cada uno. Pero todos están en lo mismo. Todos están reclamando una cuota. Es exactamente como si en un encuentro de fútbol un equipo quiera escoger al árbitro y a los abanderados, a los jueces de línea. Entonces, ¿por qué? Porque eso les va mejor. Entonces, no puede ser. Es de un cinismo intolerable. Y yo no sé, voy a parecer iluso, pero yo creo que uno de los grandes pendientes y los grandes propósitos sería recuperar al IFE Ciudadano. ¿Para qué queremos un árbitro que va a tener una representación de los partidos políticos y no de los ciudadanos? Ese árbitro no nos sirve a nadie y desde ahora se está poniendo en serio riesgo toda la credibilidad de la elección. Y yo, Ricardo, y son de las cúpulas de los partidos políticos que vienen a ser un puñado de personajes. El órgano electoral, como en otros casos también de órganos autónomos, en donde interviene el Congreso para nombrar a los miembros, es un puñado de personas que deciden la vida institucional del país. Si fueran los partidos, bueno, a lo mejor lo ponen a la consideración por lo menos de los órganos directores de los partidos. Y yo te agregaría, a veces ni siquiera de un puñado de personas, sino de ciertas personas. Exacto, de ciertas personas. Oye, pues ya está de la señora presidenta del tribunal. Así es. Es gente de, pues gente de, o sea, traen ahí un ato de ovejas, o qué, las traen marcadas y los traen marcados. Pues sí, con el sello del patrón, como si fueran reces, ¿no? Entonces, pues sí, por desgracia, así es. Tenemos que nuestros principales órganos, que tienen que ver con la organización y con la dictaminación de los procesos electorales, hay gente, no solo de los partidos, sino que pertenece a los equipos o a los establos, yo creo que lo segundo es más adecuado, perdón, de ciertos personajes de la política. Así es. Sí, es muy triste lo que ha ocurrido con el IFE. Y con el TRIFE también. Bueno, el tribunal también. Aquí es, aquí es un, sí, las dos instituciones. El IFE era en su momento la joya de la corona, de la reforma del Estado. De alguna manera, la institución que iba adelante, hasta había instalado un servicio civil de carrera que todavía está ahí, pero ahora justamente ha sido acosado desde muchas frentes del mismo tribunal electoral. La semana pasada hubo una decisión muy importante que revoca una decisión del IFE con respecto a la transmisión de los spots. El mismo tribunal, en lugar de defender el IFE, la institucionalidad, toma al lado de los más importantes medios de comunicación electrónicos del país. El mismo IFE adentro, como usted mismo señala, los consejeros que están ahí están muy politizados y partidizados. Hay representantes que hacen muy bien en señalarlo, no solamente de partidos, pero de personajes específicos. En particular, los que entraron por el PRI, Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños, tienen padrinos específicos. Uno, Manuel Pablo Beltrones y otro, Emilio Gamboa. Son directamente parte de sus equipos de trabajo de hace muchos años y los colocan ahí. Y siguen, el PRI en particular quiere seguir con esa tónica, deben poner dos más, no solamente del partido, pero ya le toca al Peña Nieto, le tocaba a Maricama Galanís, ya no es presidenta, a la misma Televisa se habla de una candidata ahí, en fin. Entonces, realmente sí está atorado. Yo estoy de acuerdo con lo que señala Javier Corral. Él dice, mira, este proceso ya se agotó, tenemos casi un año, ya va a empezar el proceso electoral en un par de semanas, mejor ya declaremos desierto este proceso, hagamos otra convocatoria, nombremos incluso un comité de personas externas para dictaminar a los candidatos. Entonces, la cosa aquí es, hay un problema, la Constitución misma, el artículo 41, dice que los consejeros entran por propuesta de las fracciones parlamentarias. Entonces, es una cuestión de diseño constitucional original, que son las fracciones que proponen. Pero esas mismas fracciones podrían decir, mira, nosotros no hemos podido hacerlo, así que necesitamos auxilio, necesitamos ayuda. Y se podría incorporar algún proceso de dictaminación formal, profesional, externa, con lo que un servidor siempre ha propuesto, una especie de sorteo al final, de entre los 17 que resultaban los más capacitados, mejor que entran por un sorteo entre ellos. Porque a ese nivel, ya todos con mucha capacidad y conocimiento del tema, lo importante no es tanto quién entra, sino cómo entran. Habían seleccionado a 17, de los 100 que participaron como aspirantes. Es eso que dice yo, no suena mal, digo, si ya estás en eso y te evitas el riesgo de que sean maiceados en el proceso, ¿no?, de parte de las fracciones, de cada partida, decir, oye, voy a votar por ti, nada más que, no se te olvide, ¿eh? Sí, 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 blindas, blindas, a la hora de llegar, permites que la persona al llegar pueda entregar su equipo de trabajo y ya no tenga que responder a esos chantajes que están a la orden del día en estos procesos. Es increíble, entonces, que lo decida la suerte, le llaman insaculación. Insaculación, yo propongo dos momentos, uno, una dictaminación profesional, no que entre cualquiera, gente que conoce el tema, incluso un examen de conocimientos. Por ejemplo, de parte de alguna institución, de las universidades, y al nivel estatal hay procesos así en Chihuahua, Guerrero, para consejeros electorales o de información, hay procesos formales, un examen de conocimientos, experiencia, filtrar, que tengas un pool, un grupo de personas, cualquiera de ellos sería bueno, y luego para que entren, insaculación, porque así evitas el cuotismo, porque aún el más capacitado puede tener compromisos o hacerlos en el camino, ¿no? No me alejo del tema, pero recién se publicó que las universidades en Argentina están tratando de legalizar ya, y van en buen camino, su posibilidad y derecho de participar en iniciativas que lleven al Congreso, a las cámaras de Argentina, la voz de los ciudadanos, verdaderamente la voz de los ciudadanos, porque los señores de los Congresos, Ricardo, rápidamente entran en componendas de grupo, y están, ¿a quién representan finalmente? Esto que ocurre con los tres consejeros que no han sido nombrados, como parte de los arreglos y enjuagos que tienen ahí adentro, lo lleva uno a preguntarse, ¿a quién representan? La propuesta que tú haces de que sea un organismo, quizá de gente indiscutible, de notables indiscutibles, que haga la propuesta de los ciudadanos, y luego se decida finalmente por insaculación, por sorteo. Sí, necesitamos los ciudadanos tener un papel directo. Esta decisión del Tribunal Electoral con respecto a los spots de la CIR, tenía una parte interesante, ellos dicen, el IFE tendría que haber consultado formalmente a la CIR, te acuerda la ley de cámaras empresariales. Está bien, podemos aceptar este argumento, pero ¿por qué solamente tienen que tener un papel formal dentro de los procesos de decisión electoral, la CIR o las cámaras empresariales? También los ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar mecanismos para que los ciudadanos también tengan un impacto directo para el nombramiento de los consejeros, incluso para la organización de la misma elección, impugnada los resultados, estamos totalmente excluidos los ciudadanos del proceso electoral. Con cierto cinismo que recuerda al que se refiere Ricardo, el cinismo de todo esto, algún diputado te preguntaría, ¿y qué no somos ciudadanos los diputados? Sí, son ciudadanos de primerísima, ¿no? Y nosotros somos ciudadanos de cuarta, entonces. Si estás hablando de privilegios, no estoy hablando de estructuras morales, eso ya sería otra cosa, ¿no? Muy bien, tenemos que irnos, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, John, por estar en el encuentro. Gracias a ustedes. Saludos, un abrazo. Un abrazo pronto. Nos vemos en ocho días. Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron a John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina